Y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar todas las recompensas que va a contener lo que sería el evento del quinto aniversario de Free Fire El cual de hecho en el momento que me encuentro grabando este video nos dice que falta aproximadamente 19 horas para que se esté liberando lo que sería este evento Sin embargo ya tengo acceso anticipado a lo que sería este evento que de hecho les paso a mostrar rápidamente por aquí lo que sería que estoy en mi cuenta de la región de Estados Unidos De hecho vamos a ingresar rápidamente a ver lo que sería este evento del cual van a poder visualizar lo que sería esta animación Como pueden visualizar por aquí nos muestran lo que sería una pequeña bienvenida junto con ella nos muestran que vamos a tener 5 cápsulas Las cuales de hecho vamos a poder obtener algunas recompensas en cada una de estas cápsulas Vamos a darle click rápidamente por aquí tenemos la cápsula de héroes tenemos lo que sería esta otra cápsula que llevaría por nombre cápsula de estilo Y junto con ella nos muestran lo que serían otras cápsulas que ya se las voy a estar mostrando Cabe mencionar que en el momento que me encuentro grabando este video si nosotros ingresamos a lo que serían premios por entrar Hasta el momento no nos permite visualizar lo que sería el premio por entrar Ya que como les acabo de mencionar tengo acceso anticipado a lo que sería el evento del quinto aniversario para nuestra región Tanto de la región de Sudamérica como de la región de Estados Unidos Aparte de ello tenemos lo que sería FF por JB que sería la colaboración con Justin Beiber Que de hecho nos estarían implementando lo que sería un evento web El cual de hecho hasta el momento no se encuentra disponible como van a poder visualizar por aquí Sin embargo aparte de ello también tenemos lo que sería el astromapa Que de hecho al momento de darle click nos estaría redirigiendo lo que sería este apartado En este apartado nos dice que podríamos estar ayudando a jugar partidas en modo de equipo Para reducir la distancia entre tú y tus amigos Al ayudar ambos recibirán como recompensa lo que serían estos tokens Que de hecho ya les voy a estar mostrando para qué servirían Junto con ellos nos muestran la temática del evento Que simplemente tendríamos que mantener presionado lo que serían cada uno de estos astros Al momento de tenerlo presionado nos dice que vamos a poder ayudar a lo que serían algunos de estos compañeros Lamentablemente algunos de ellos no se encuentran o bueno no han ingresado a lo que sería el evento Ya que pues en el momento que me encuentro grabando este video todavía el evento no ha llegado Es un acceso anticipado Como pueden visualizar aquí tengo algunos de los amigos que tengo agregados dentro de mi cuenta Como por ejemplo Kari por ahí van a poder visualizar que hasta el momento pues ella no ha podido ingresar a este apartado del astromapa Ya que como les acabo de mencionar solo tengo acceso a lo que sería el evento Y de hecho hasta el momento pues nadie se ha podido ingresar como pueden visualizarlo Que de hecho por aquí vamos a poder visualizar lo que serían algunos objetivos En este caso nos dice que tendríamos que alcanzar 100 puntos o 100 astros Que tendríamos que estar ayudando si no me estoy equivocando Para poder ganarnos lo que serían 5 de estos tokens Si alcanzamos a un total de 40 vamos a poder obtener un ticket incubador Y junto con ellos si alcanzamos a un total de 20 astros Vamos a poder obtener lo que sería este skin de mochila totalmente gratis Cabe mencionar que estos son premios 100% oficiales tanto para la región de Sudamérica Como para la región de Estados Unidos Para que tomen en cuenta lo que sería esta información Son premios 100% oficiales aparte de este apartado del astromapa Que ya les acabo de mostrar como es que estaría funcionando la temática También tenemos lo que serían estas cápsulas Entre ellos tenemos la cápsula ¿Qué es esta cápsula? Tenemos, a ver vamos a ingresar rápidamente por aquí Nos muestran lo que sería la cápsula de recuerdos En la cual vamos a poder visualizar lo que sería el evento Operación Crono Junto con ellos nos muestran lo que sería el evento Operación Cobra Tenemos lo que sería el evento de la Free Fire World Series 2021 Tenemos Revolución Nuevo Amanecer Tenemos lo que sería el cuarto aniversario de Free Fire Tenemos Battling Style Y tenemos lo que sería el evento de la nueva era Cabe mencionar que cada uno de estos eventos Nos estarían implementando algunas misiones Las cuales de hecho hasta el momento no las podemos visualizar Ya que hemos tenido acceso anticipado Así que hasta el momento pues esto no se está implementando Que de hecho por aquí nos menciona que tendríamos que completar Lo que serían las misiones para poder llenar lo que sería esta barra Y de esta manera poder obtener lo que serían estos premios Que van a poder visualizar Estos son premios 100% oficiales para nuestra región Para que vayan tomando en cuenta lo que sería esta información Lamentablemente pues los premios no están tan épicos Como van a poder visualizar Tenemos lo que sería este apartado Y finalmente tenemos lo que sería el premio mayor Que el premio mayor para nuestra región está llegando Lo que sería un skin debate Lamentablemente para nuestra región está llegando Lo que sería este skin debate Y les notifico esto Ya que para otras regiones se implementó lo que sería la m4a1 La cual de hecho no se si vaya a estar llegando Para nuestra región Pero en nuestra región es 100% oficial Que va a estar llegando un skin debate Junto con ello vamos a visualizar lo que serían Otras de las cápsulas Bueno acabamos de visualizar lo que sería la cápsula de memoria Junto con ello también tenemos lo que sería la cápsula de batallas Vamos a ingresar rápidamente por aquí Nos estaría redirigiendo rápidamente lo que sería este apartado En el cual nosotros tendríamos que estar realizando algunas misiones Con cada una de estas armas Cabe mencionar que con estas armas que están visualizando por aquí Tendríamos que eliminar una cierta cantidad de enemigos O tendríamos que darle disparos a la cabeza a nuestros enemigos Que de hecho hasta el momento no nos muestran Lo que serían las misiones que tendríamos que estar realizando Sin embargo una vez que vayamos completando lo que serían cada una de las misiones Vamos a poder llenar lo que sería esta barra La cual de hecho nos muestran algunos de estos premios Tenemos cajas de armas Tenemos lo que serían más cajas de armas que van a poder visualizar por aquí Tenemos más cajas de armas de la grosa Tenemos cajas de armas de la parafal Tenemos cajas de armas de la spas Y junto con ello también tenemos lo que sería otra caja de armas de la parafal Y ya por último tenemos lo que sería el premio mayor Que en este caso nos están dando lo que sería la m41 nebulosa digital Llevaría por atributos más uno de daño, más uno de rango y menos uno de cargador Son atributos 100% oficiales para nuestra región Para que tomen en cuenta lo que sería ello Cabe mencionar que muy aparte de lo que sería este apartado Que ya les acabo de notificar como es que estaría funcionando También tenemos lo que serían otras cápsulas De hecho por aquí tenemos lo que sería esta cápsula de mapa La cual de hecho al momento de ingresar nos estaría redirigiendo este apartado En este apartado vamos a poder visualizar lo que sería el nuevo mapa Next Terra El cual de hecho por día nos van a estar dando lo que sería uno de estos lugares Que tendríamos que ir a visitar dentro del mapa Next Terra Para poder completar lo que serían las misiones Lamentablemente hasta el momento no nos muestran lo que serían las misiones exactas Que tendríamos que estar realizando Sin embargo una vez que realiza las misiones Nos van a estar dando algunos tokens Que va a llenar lo que sería esta barrita Y de esta manera vamos a poder obtener lo que serían estos premios Que van a poder visualizar lo que serían estos cofres Que la verdad pues no contienen buenos premios Que digamos como van a poder visualizarlo Sin embargo por aquí tenemos lo que sería el premio Mier Que sería un skin de granada Que van a poder visualizar por aquí Este es un premio 100% oficial para nuestra región Para que tomen en cuenta lo que sería ello Prácticamente de esta manera estaría funcionando la cápsula de mapas Junto con ello vamos a poder visualizar lo que sería esta otra cápsula Cápsula de héroes La cual de hecho al momento de ingresar por aquí Nos estaría redirigiendo este apartado En este apartado tenemos lo que sería esta pequeña temática Que de hecho vamos a omitir rápidamente esto por aquí Tenemos lo que sería el capítulo 1 En este caso nos preguntan ¿Quién salvó a Hayato? Creo que fue Kelly Vamos a darle en Kelly rápidamente por aquí Nos dice respuesta correcta Efectivamente Kelly Vamos a darle click rápidamente Y nos redirige rápidamente lo que sería este apartado El cual de hecho nos muestran tareas diarias Que tendríamos que estar realizando Bueno no nos muestran hasta el momento Ya que este es un acceso anticipado Junto con ello vamos a tener unas tareas por tiempo limitado Las cuales de hecho más adelante se estarían desbloqueando Aparte de ello cabe resaltar que una vez Que nosotros estemos realizando lo que serían estas tareas Nos estaría permitiendo poder llenar lo que sería esta barra Esta barra nos va a permitir poder ganarnos Lo que serían estas recompensas Que van a poder visualizar por aquí Acaba de mencionar que en lo personal no me gustó demasiado Porque pues las recompensas Ok esta sería una de las recompensas Que si están demasiado épicas Para nuestra región ya está 100% confirmado Que va a estar llegando lo que sería este skin de tabla Para que tome en cuenta lo que sería esta información Y junto con ello tenemos lo que sería el premio mayor Que el premio mayor sería este mod de WTF Para otras regiones va a estar llegando lo que sería Pues el personaje Justin Baby Para otras regiones se está implementando lo que sería el personaje Justin Baby No sé si realmente con esto confirmarles Si efectivamente va a estar llegando el personaje Justin Baby Totalmente gratis O no estaría llegando Pero por aquí les paso a mostrar lo que sería la información Junto con ello vamos a poder visualizar lo que serían otra de las cápsulas Que en este caso tenemos lo que sería la cápsula del estilo La cual de hecho al momento de darle click por aquí Nos estaría redirigiendo rápidamente lo que sería este apartado En el cual van a poder visualizar lo que sería el primer aniversario Segundo aniversario Tercer aniversario Cuarto aniversario Y finalmente quinto aniversario Al igual de ello especificarles que por cada una de estas tarjetas O cada una de estas skins que van a poder visualizar por aquí Creo que no la vamos a poder obtener totalmente gratis Para que tomen en cuenta lo que sería esta información Porque como pueden visualizar esto ya lo tengo totalmente desbloqueado Y pues efectivamente no me están dando la skin femenina Así que lo más probable es que simplemente vamos a desbloquear lo que sería la tarjeta Y nos estarían dando lo que sería este cofre El cual de hecho contiene estas recompensas Si desbloqueamos lo que sería el segundo aniversario Nos estarían dando estas otras recompensas Si nosotros desbloqueamos lo que sería el tercer aniversario Nos estarían dando estas otras recompensas Por el cuarto aniversario nos estarían dando ticket de la look royal de armas Y ya finalmente si desbloqueamos lo que sería el quinto aniversario Nos estarían dando el premio mayor Que sería este skin de ojos O como quieran llamarle maquillaje Como van a poder visualizar Esto está 100% confirmado para nuestra región totalmente gratis Y junto con ello nos van a estar dando lo que sería La caja de elección de cápsula del estilo púrpura Que de hecho hasta el momento no se han notificado Que es lo que contendría Pero por ahí les paso a notificar lo que sería esta información Junto con ello notificarles que para poder ir desbloqueando Lo que sería cada una de estas tarjetas Que van a poder visualizar por aquí Tendríamos que estar realizando lo que serían algunas misiones Las cuales de hecho hasta el momento no nos muestran Ya más adelante nos estarían mostrando Qué misiones tendríamos que estar realizando Prácticamente de esta manera estaría funcionando La cápsula del estilo Junto con ello vamos a poder visualizar Que tenemos lo que sería Bueno ya acabamos de visualizar todas las cápsulas prácticamente Sin embargo nos falta lo que sería la tienda de canje La cual de hecho al momento de darle click Nos estaría mostrando la tienda clásica Y junto con ello nos muestran la tienda premium Que hasta el momento no nos muestran lo que sería Qué es lo que contendría Pero por aquí tenemos lo que serían las recompensas de cada cápsula Que de hecho por aquí nos notifican Que a partir del día de mañana 5 de octubre Se va a estar desbloqueando lo que sería la cápsula de batallas Y junto con ello para el día 13 de octubre Va a estar desbloqueándose la cápsula del estilo Tenemos para el día 20 la cápsula de mapas Para el día 27 la cápsula de héroes Y ya finalmente para el día 3 de septiembre Tenemos la cápsula de memoria Para que tomen en cuenta lo que sería esta información Hasta el momento no nos han notificado Lo que sería la llegada del personaje totalmente gratis Espero que ya más adelante Garena Free Fire nos esté implementando O nos esté notificando lo que sería La llegada del personaje totalmente gratis Ya que hasta el momento no lo hemos podido Visualizar dentro de este apartado Y bueno pues amigos prácticamente de esta manera Estaría funcionando el evento del quinto aniversario Que va a estar llegando ya el día de mañana Para nuestra región Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.